El mes de marzo está terminando y la construcción de los puentes ofrecidos por el gobierno central para remediar el paso por el río Pano aún no ha comenzado. Según el gobernador de Morona Santiago, el tema aún está en proceso de contratación. El presupuesto ha sido enviado desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una obra que conlleva un puente de 250 metros más dos puentes de 40 metros y un puente adicional de 25 metros que reemplazarían los tres últimos a las alcantarillas en el tramo Río Copueno-Río Pano, un proyecto que supera los 22 millones de dólares que están por compromiso presidencial. Estos recursos presupuestados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como obras prioritarias. Tengo que decirles que los recursos existen, pero estamos en este momento en la parte final. Tenemos técnicos de la provincia y de la zona del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajando en la Secretaría de Planificación, esperando que en los próximos días ya estén disponibles los fondos y podamos lanzar al proceso de contratación. El proceso está avanzando, hemos tenido las reuniones pertinentes ya dentro del Ministerio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y los acuerdos han ido de manera muy favorable para que el proyecto de construcción empiece a la urgencia posible. La semana pasada mantuvimos las reuniones pertinentes con las autoridades de alto nivel, revisando estos temas y estamos con los técnicos en la Secretaría de Planificación en los últimos ajustes de la documentación pertinente. El proyecto va a ir, lamentamos como el que más también que no hayamos empezado esta obra. Yo también como gobernador estoy muy interesado en que se empiece. Hemos hecho los esfuerzos respectivos y esperamos que en los próximos días empiece ya la construcción. En pocas semanas se concluiría con el proceso de contratación y después se comenzarían con los trabajos de la construcción de los puentes, informó la autoridad provincial. En la reunión que estuvimos con el ministro la semana anterior, él nos había hablado de que en dos o tres semanas estaríamos ya cerrando la documentación respectiva en la Secretaría de Planificación y podríamos iniciar. En otro tema, el gobernador admitió que el tráfico de combustible es un problema que ha crecido en forma notoria en Morona, Santiago y que está vinculado principalmente con la minería ilegal. Un conflicto que se nos expande de una manera exponencial, de manera acelerada en todo el territorio, principalmente en la parte sur de la provincia, en el cantón Gualaquiza, San Juan Bosco, Limón Indanza, Presencia y Tihuinza y en el cantón Palora principalmente, sin excluir en pequeños brotes en algunos otros cantones. Esta actividad es llevada, o para que sea posible, necesario, el contrabando de combustible. Lógicamente, de una manera ilegal que conlleva varios delitos conexos. El realizar la minería ilegal conlleva manejos de información. Se nos ha reportado varios tipos de información que les estarían suministrando. El tema, manipulación del sistema en cuanto al combustible. El principal modus operandi que se conlleva es el uso de las guantías domésticas, que en la actualidad se emiten hasta 1.200 galones de combustible por persona que debería justificar que tiene maquinaria agrícola dentro de sus fincas y que el combustible que están trasladando es netamente para alimentar esa maquinaria o para que funcione esa maquinaria. Resulta que en años anteriores, no, en nuestra administración, tengo que ser muy claros que en esta gobernación no se están emitiendo cuantías domésticas, más bien se están analizando y revocando, dando por terminadas las cuantías, que ha servido para que personas que no tienen maquinaria agrícola, que no se dedican a la agricultura, hayan tenido estos permisos y conllevan, se unen entre 5 o 6 personas de sus familias y llevan tanques llenos, 1.200 cada uno, antes eran 1.500, anteriormente 2.000 galones se daban por cuantía doméstica o cantidades para uso familiar, agrícola familiar, que tal vez se lo conocen, lo cual se estaba vendiendo de manera directa a la minería ilegal. Esto conlleva principalmente en algunos sectores, desde el Cantón Hualaquiz, en todas las partes donde existe minería ilegal, también es la gran cantidad de cuantías domésticas existentes. Se acentúa principalmente en el Cantón Hualaquiza, se acentúa en el Cantón Taisha, justificando de que no existen estaciones de combustible tal cual existen en las ciudades. Las gestiones realizadas para estos dos cantones es el establecimiento por parte de Petroecuador de estaciones de combustibles. En el mes de febrero ya estuvo en el portal de compras públicas, actualmente ya está con contratistas y se están entregando ya, porque estamos colocando las estaciones de combustible, definitiva 15.000 galones de gasolina más 10.000 galones de diésel en el Cantón Tihuinsa y 35.000 galones de combustible en el Cantón Taisha. La intención de esto es, una vez que estén implementadas las estaciones de combustible, revocar absolutamente todos los permisos de cuantía doméstica asignados, puesto que ya tendrían el combustible en sus cantones y la maquinaria podría irse a cargar en las estaciones. En la parte sur hemos tenido el comité de seguridad, lo llevamos aproximadamente tres semanas, casi un mes ya en el Cantón Hualaquiza. Tenemos números de placas que hemos detectado ya, tenemos información que estamos vinculando a las personas, realizando las investigaciones pertinentes, el traslado de cámaras de vigilancia a algunos puntos, la coordinación con inteligencia policial y militar para judicializar a las personas que están detrás de estas actividades. Por muchos años se conoce de la minería ilegal. Debo decirle a los medios de comunicación que la minería ilegal y el contrabando de combustible no es algo nuevo, no es algo que se ha dado en nuestro gobierno, es algo, por ejemplo, en algunos casos que está desde el año 2012. Diez años se ha dado en el sector de Hualaquiza desde el 2014 y no se ha avanzado a controlar y nunca se ha levantado siquiera una denuncia vinculada hacia una persona con nombres y apellidos. Nosotros queremos judicializar y seguir los procesos judiciales pertinentes a las personas que estén vinculadas detrás de estas actividades ilícitas. Esto lo expresó el gobernador en el contexto de una reunión con representantes de Fuerzas Armadas, Policía Nacional Aduanas y de entidades de control. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.